Vamos a centrar entonces en materia de inmediato y es que nos trasladamos hacia la comunidad de Los Alcarrizos. En esta comunidad está conmocionada tras el asesinato de Jordi Sebastián Félix, un joven de apenas 17 años de edad, quien perdió la vida a causa de una apuñalada. Su familia, en medio del sepelio, clama justicia y seguridad para la zona. Veamos la historia que trabajó nuestra compañera Ana Laura López. El hecho ocurrió cuando Jordi intentó mediar en una riña entre un amigo suyo y otra persona. Fue atacado con un arma blanca resultando con una herida mortal en el tórax, que a pesar de ser trasladado de emergencia al hospital, doctor Vinicio Calventi falleció mientras recibía atención médica. Frente al ataúd de su hijo, William Félix hizo un llamado al presidente Luis Sabinader para que intervenga en Los Alcarrizos. Pido a Dios, primeramente, es que me dé fuerza para poder enterar a mi hijo y que esto no sea una muerte más, que se quede así, que hagan justicia. Y al propio presidente, que es mi presidente, que tome cartas en el asunto. Aquí en el municipio de Los Alcarrizos hay una delincuencia demasiado grande, a esto hay que ponerle control. Porque la muerte llegó a mi casa hoy, pero mañana puede llegar a la de otro. Y esto es muy difícil, esto es bastante difícil. Yo no quiero que lo que me está pasando a mí hoy le pase a otra persona. En tanto, el hermano mayor de Jordi también exigió justicia al tiempo que denunció el historial delictivo del presunto asesino de su hermano. No, que hagan justicia, que así como fue uno hoy, puede ser otro mañana. Y él ha hecho pilas de disparates, hecho más quito. Ha hecho pilas de todo y a mano de un solo. ¿Cómo que él ha? Oh, él ha agarrado gente y lo ha puñaleado también. De ellos hay querellantes, de ellos hay pilas de querellas que él tiene. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el joven estuvo involucrado en una disputa pasional con Freini de la Cruz Galván, de 16 años, quien lo sostuvo para que Eliezer Turbí, de 23 años, le diera la estocada que acabó con la vida del joven. Para Noticias de Último Minuto, Ana Laura López. Noticias de Último Minuto